Ya estamos en modo grabación. Esta es la semana número 8. El curso es Marketing 1. También demos un aplauso de bienvenida al mes de junio, ya el sexto mes, con el cual concluyamos medio año. Y si usted, el día 31 de diciembre del año 2020, a todas las personas con las que se encontraba, les decía, feliz año nuevo, y usted recibía de los demás la misma frase, yo creo que ya es tiempo que se haga realidad. No vamos a esperar a que sea noviembre, diciembre, para decir ojalá que se vaya este año y que venga el nuevo año y recién voy a ser feliz. Hay que aprovechar al máximo el tiempo. Yo interpreto que a manera personal, por supuesto, no puedo condenarlo, sé que ustedes tengan la misma fe, las mismas creencias, pero expreso que mi opinión, el encontrar más conocimiento espiritual logra un avance. Es decir, si tú amas a Dios y tú vives acorde a tu espíritu más que tu cuerpo, entonces te acercas a esa evolución que también le conocemos con el nombre de realización y que es necesario. Es necesario tener una profesión, que también, sí, están haciendo ya ustedes el esfuerzo, ya están en un cuarto año y en buena hora y felicitaciones por que van a obtener su licenciamiento o su profesión. Sin embargo, también hay que caminar en el aspecto emocional, hay que ser una persona controlada en ese aspecto y en el aspecto espiritual. Ese es mi deseo para ustedes, que tengan también buena salud, tanto cada uno como en sus hogares. Sean bienvenidos. El día de hoy, en reunión número 8, curso Marketing 1, el sede Arequipa, vamos a conversar con el grupo 8 sobre el tema del producto. Ellos van a realizar una exposición de una hora, como han sido las anteriores exposiciones con el mismo formato y estructura. También tenemos la participación del equipo 11, que va a realizar el aula. Queremos darnos unos minutos para debatir un trabajo que dejamos sobre la venta de pantalones. Y es voluntario ese trabajo. Y también vamos a regularizar lo que es nuestro grupo de la fanpage Ahora Comunicaciones, que se llama Arequipa. Para eso, los que aún no son seguidores, enviar una invitación para que nos agreguemos al grupo en el lapso de la mañana. Todo esto bajo el inicio de la administración del equipo 11, quien a continuación procederá a tomar asistencia. Mientras lo hace, el equipo 7, que la semana pasada hizo exposición sobre Marketing Mix, a mi correo corporativo me envía su resumen para revisarlo en público. Continúen ustedes, colegas. Adelante con la asistencia. El equipo 11, Rontegra, Chancoya y compañía. Huachaca y Ortega. Por favor, proceda. ¿Se encuentran listos? Por favor, un último llamado. Quiempe, Chancoya. Elisa Huachaca. Cristian Ortega, estuvo desde muy temprano, en la mañana, antes de las 7 y 30. Para que tomen asistencia. No están preparados. ¿Alguien que quiera tomar la asistencia, por favor? Sí estamos, profesor, o colega, sí estamos. Buenos días. Ya, adelante, entonces. Proceda usted. Vamos. 10. 10. 20. 20. 20. 10. Gracias. Yulisa, te he dado un minuto y aún no proceden con la asistencia. Vamos a... Colega, buenos días. Henry, por favor, procede con la asistencia. Ya, colega, disculpe, disculpe, la demora. Gracias. Bueno, colegas, comenzamos con la lista. Buenos días. A ver. El alumno... Alave Maki Iris. Presente. La alumna Añamuro Guamaní Kelly. Presente. La alumna Apasa Canasa Chirley. Buenos días, presente. Buenos días, Juan. El alumno Apasa Mancilla Ricardo. Buenos días, presente. Buenos días. El alumno Ábalos Palomino Alexander. Buenos días, presente. Buenos días. La alumna Ayala Corimaya Bania. Buen día, colega presente. Buen día. El alumno Gutiérrez Ayala Deniz. Buenos días, presente. Buenos días. La alumna Bedregal Núñez Sheila. Buen día, presente. Buenos días, colega. El alumno Calcino Kevin. Buen día, presente. Buen día. Buen día. Buen día. La alumna Bernardo Carpio Yennifer. Carpio Bernardo Yennifer. Presente. La alumna Chalco Guevara Reiza. Buen día, presente. Buen día. Buen día. La alumna Chambi Apasa Siumara. Apasa Chambi Siumara. La alumna Diana Agustín Sacondori. Presente, colega. Presente. Buen día. La alumna Jocelyn Condori. Condori. Presente, colega. La alumna Leni Mamani Kutipa. Buen día, presente. Buen día. La alumna Davila Mercedes. Presente, colega. Buenos días. Buenos días. La alumna Desa Cola María. Presente. La alumna Fraquet Kispen Alejandra. Buenos días, presente. Buenos días. La alumna González Norca. Presente, colega. El alumno Hinojosa Jonathan. Buenos días, colega. Presente. Buenos días, colega. La colega Colke Yulisa. Presente, colega. Buen día. La colega López Claudia. Presente, colega. Buen día. El alumno Málaga Alejandro. El colega Alejandro Málaga. La luna Mamani, Mamani Delia. Buen día, colega. Buen día. La alumna Mamani Chirley. Presente. Buen día. La colega Johanna Mogrovejo. Presente. La alumna Lisset Belón. Presente. El colega Cristian Ortega. El colega Cristian Ortega. Presente, compañero. Buen día. Buen día. La alumna Pinto Alba. Buenos días, presente. Buenos días. La alumna Bautista Alondra. Presente. El colega Uma Luis. Buenos días, colega. Presente. Buenos días, colega. La colega Kispe Melani. Buen día. Presente. Buen día. El colega Rojas Aldair. Buenos días, colega. Presente. Buenos días. La colega Rosas Melani. Buenos días, presente. Buenos días. El colega Velázquez. Perdón, la colega Velázquez Jennifer. Buenos días, colega presente. Buenos días. El colega Diego Parfán. Presente, compañero. La colega Mamani Diana. Ah, suyo Mamani, Diana. Mamani suyo, Diana Paulina. Ah, presente. Buen día, colega. El colega Pacheco Alonso Alberto. Ah, presente, colega. Buenos días. Buenos días. La colega Alejandra Tapia. La colega Alejandra Tapia. Continuamos Un mollo La colega Belén Turpomoyo Presente colega, buenos días Buenos días La colega Laura Velasco Buen día colega, presente Buen día La colega Marilyn Condori Vera Presente Buen día El colega Vera Emilio Presente colega, buenos días Buenos días La colega Jocelyn Verduzco Buenos días colega Presente Buenos días La colega Yesenia Vila Vila Buenos días colega presente Buenos días La colega Jenny Villa Buenos días colega presente Buenos días La colega Jenny Vargas Buenos días colega y el colega Henry Ancomamani ¿algún colega que no lo haya llamado y que esté en el aula? yo colega ¿su nombre de colega? Málaga Farfán Alejandro ¿perdó? Málaga Farfán Alejandro Málaga Farfán Alejandro ya colega Wendy muy bien, ha sido agotado el tiempo de lo que es la lista recordarles que en un principio se dijo que era 10 minutos máximo para la toma de lista y eso hay que tratar de respetarlo cualquier aspecto que el grupo no cumple, sea en el debate, sea en los tiempos, es susceptible de restarle puntos, así que tenganlo en consideración ha sido completado también en este espacio de media hora previo antes de la exposición pedimos que el grupo anterior nos presente su archivo y lo vemos entre todos para verificar si está completo y si está completo como les he dicho ya también se le entrega dos puntos adicionales sobre su exposición eso si es que está completo el equipo 7 ya me ha hecho llegar a mi correo corporativo su documento en PDF procedo a compartirlo, ya lo he revisado espero que ahora lo estén mirando González, Seire y Valdivia ¿están mirando este documento? sí, Fernando ok entonces está completo fíjense, la carátula el índice la definición de marketing importancia, elementos agregados las 4 P's el caso de Coca-Cola modelo ampliado nos han hablado sobre las 7 P's han puesto un ejemplo de un Starbucks que es un servicio y en efecto trabaja las 7 P's perdón perdón intervención de las 4 C's tendría que ser el marketing relacional ¿no es cierto? algunos expositores dicen 4 C's algunas C's, algunas las modifica cada empresa tendrá que verificar que es lo que parece más conveniente bibliografía acá sí es importante porque nos permite revisar algunos conceptos la práctica del crucigrama que estuvo bastante entretenido acá tenemos un crucigrama un modelo pero este es el modelo son las preguntas que nos realizaron y acá está la solución de ese de ese ejercicio las preguntas tenemos una pregunta con 5 opciones la segunda, tercera así sucesivamente hasta la pregunta 20 que de la 11 a la delante son verdadero o falso y esta es su clave de respuestas entonces el documento presentado por el equipo 7 está completo y le felicitamos le agradecemos yo estoy anotando en mi planilla que sobre la nota que sacaron en la exposición se le agrega dos puntos más muchas gracias son las 7.52 a él decirles que en el lapso del día yo lo voy a colocar en el mutil para que ustedes lo puedan observar este mismo documento así como lo hacemos con todos los documentos y los videos que producimos de cada sección de clases a las 8 en punto es decir en 7 minutos y medio el grupo 8 comenzar la exposición mientras tanto nosotros podremos conversar algo que sea de nuestro interés sobre todo la posibilidad de poder bonificar con puntos a las personas que quieran hacer hay algún voluntario que quiera participar yo le hago una pregunta si sabe gana un punto si no sabe pierde un punto se hace el descuento a ver alguna persona que quiera participar nadie entonces señor Henry un número del 1 al 50 el 40 el 40 es Alonso suyo del grupo 8 buenos días colega aquí estoy presente muy bien usted va a exponer hoy día si justamente por suerte este hacerle algunas preguntas señor Alonso dígame cuáles son las 7 P's ya es el producto el precio la plaza la promoción y después las otras no 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 o sea claro solo tenía las 4 del número de 1 al 40 las 40 45 ah no perdón de 1 al 40 no escuché bien al 50 está bien allá 45 Marilín Vera Condori buenos días colega buenos días por un punto explíqueme qué cosa es el marketing relacional si no contesta rápido o sea yo voy a pensar que ustedes están revisando sus papeles así que queda inválido la respuesta de la señorita ver pasamos a otra persona a ver este ha dicho 40 45 menos 5 entonces 35 ah pero esto va a exponer 15 a ver quién es oye qué dice 2 no a ver número 2 Añamuro Huamaní Añamuro Añamuro le vamos a retirar asistencia sí profesor presente solo que no me acuerdo mucho del tema ya todavía no le he hecho ninguna pregunta ya pensé que era la pregunta anterior a ver qué es lo que más le ha gustado del curso del marketing me gustó del tema anterior que trataron mis compañeros sobre las 4P y las 7P el producto precio plaza y promoción sobre todo la promoción cómo podemos a través usar las redes sociales o los medios virtuales para poder difundir lo que es nuestro producto y poder promocionarlo y que pueda llegar a más personas ok me parece bien menciónenme tres autores de marketing durante todo el semestre hemos hablado de varios autores yo le pido que mencione tres pero de forma rápida porque yo no quiero que usted consulte a sus sus escritos sus resúmenes ¿se puede? no contesta la siguiente participación va a tener que ser con video para que yo sepa si ustedes están aquí participando con sus conocimientos o si ustedes están googleando o utilizando las separaturas que se les está dejando cada semana ¿no? a ver ¿quién desea participar voluntariamente? hasta ahora no hemos quitado un punto hubiéramos quitado un punto a todas las personas que han participado hubiéramos quitado un punto pero bueno no lo hemos hecho pero han perdido la oportunidad de ganar ¿algún voluntario o voluntaria? parece que el frío los tiene medios tranquilos hoy día bueno nadie participa nadie levanta la mano esa era la oportunidad para poder participar la indicación de que a las 8 en punto es decir ya en un minuto y medio aproximadamente el grupo 8 va a tocar el tema el producto y aquí nosotros vamos a poder encontrar y conocer la clasificación del producto el ciclo de vida del producto cómo es que el producto interfiere en nuestras comercializaciones vamos a entender que el producto cuando nosotros llamamos producto estamos llamando a un bien o a un servicio engloba no hace como cuando nosotros decimos hombres estamos englobando a damas y varones igualmente cuando decimos producto estamos englobando a bienes como por ejemplo zapatos pantalones sombreros o también estamos englobando a servicios como por ejemplo lo que presta un restaurante lo que da un dentista que engloba la palanca eso es lo que nos toca conversar con el equipo número 8 anuncio que el equipo número 8 está integrado por Apasa Mandesilla también David Lanoa integrante del grupo 8 Rojas Mandani Suyo Pacheco son los 4 integrantes del grupo número 8 aquí en el respiro que van a comenzar a compartir pantalla yo dejo de compartir la mía y en este momento ya pueden comenzar a compartir su pantalla porque nos falta tan solo segundos para iniciar si colega ya vamos a compartir con el va a iniciar buenos días antes de comenzar con la exposición que si esperamos que al equipo 11 que la puerta teórica de nuestro tema va a durar 20 minutos mientras que la práctica 10 minutos muy bien muy buena anotación porque quiere decir que ustedes se han preparado en ese sentido ya estamos viendo sus imágenes y ya son las 8 en punto un aplauso de bienvenida les deseamos mucho ser pues pueden comenzar nosotros somos el equipo 8 conformado por Apasa Mancilla Rojas Pacheco y quien les habla David Lanoa el día de hoy vamos a tocar el tema del producto siguiente por favor nosotros vamos a desarrollar 8 puntos importantes desde su definición hasta la calidad del producto vamos a comenzar con qué es un producto siguiente según la definición de Cutler y Lane Keller es todo aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad por lo cual al mencionar nosotros la palabra producto no nos refiere a un bien físico o tangible sino también a algo intangible con los servicios además que para ser considerado como producto esto debe ser ofrecido al mercado es decir si nosotros elaboramos para nuestro propio no va a poder caber en esta definición por otro lado es muy importante tomar en cuenta que siempre va a estar orientada a un determinado público objetivo tomando en cuenta sus idades sus deseos sus gustos su estatus o su área geográfica siguiente pasamos a tipos del producto comenzamos con los productos tangibles e intangibles los tangibles son y tienen consistencia física como es el caso de los televisores o los collares mientras que los intangibles son los que no tienen consistencia de transporte o de delivery también tenemos los productos de uso y de consumo son los que van a continuar con sus características luego de cumplir su función normal como es el caso de las lámparas o las bicicletas o las laptops desaparecen o se transforman radicalmente como los alimentos o los cosméticos pasamos a los productos duraderos y no duraderos los duraderos son servidos varias veces en un plazo largo y mediano como es el caso de las cocinas o los celulares mientras que los no duraderos son los que se usan en corto o cortísimo plazo como las hojas de afeitar o todo lo que tenga que ver con la industria desechable como los pañales o higiénicas también tenemos los productos domésticos e industriales los productos domésticos son los consumidos por el público individual o familiar se trata de la mayoría de productos que existen en el mercado como son las prendas de vestir o los muebles mientras que los industriales son comprados por organizaciones para su propio uso o consumo si bien estos dos se parecen la forma o cantidad es lo que los diferencia el ejemplo para este caso podrían ser los uniformes para el personal de una empresa siguiente pasamos a una quinta clasificación donde tenemos siguiente por favor los siguientes productos de conveniencia que son artículos de bajo precio unitario que la gente conoce y los compra de manera rotina como el pan que todos los días compramos por las mañanas los productos corrientes estos son adquiridos por el consumidor luego de una evaluación rápida tal es el caso de una playa argentina por encima de otras los productos pulso estos generalmente son de un bajo precio y de deseo espontáneo un ejemplo podría ser cuando nosotros salíamos de los y nos antojábamos de un dulce entonces comprábamos una galleta así es un chupetín de la señora del kiosco también contamos con los productos de comparación dentro de esto existen diferentes variaciones de calidad y precio y los consumidores pueden comparar entre ellos y escoger tal es el caso de las diferentes marcas de gente como arielas y bolívar y los productos de convicción que son aquellos que los consumidores tienen una idea definida del tipo específico buscado por lo cual no va a tener productos sustitutos ni tampoco competencia como el estilista al que siempre vamos porque sabemos que los cambios que nos hagan nos va a quedar bien y por eso que siempre vamos donde y pasemos a una última clasificación donde encontramos las materias primas que estos son productos que se venden para su transformación de los consumidores como el pollo crudo que se le vende a una pollería o también tenemos los productos semiacabados que ellos son los que han sufrido un cambio pero aún no están listos para su consumo final como las pechugas rellenas que encontramos en rico pollo y que están para que les metas al horno y sale tu almuerzo y tendríamos por último como último tipo los productos acabados o terminados que son aquellos que están listos para su uso directo por el consumidor como es el caso de autos celulares cocinas entre otros entonces doy el paso a mi compañero muy bien ahora yo les voy a pasar a explicar lo que es el ciclo de vida del producto bueno aquí tenemos que el ciclo de vida de los productos influencia fuertemente en la fijación de los precios de los productos mucho ojo con eso según Rolando Arellano Cueva podemos ver en la parte derecha de la diapositiva que ahí se puede ver el ciclo de vida del producto en primer lugar la empresa puede tener dos estrategias para introducir el producto al mercado o una puede ser la estrategia de descremado en la cual puede tener un precio alto y para tener utilidades instantáneamente o puede tener una estrategia de penetración lo que significa que va a entrar al mercado con un precio bajo para poder permanecer en el mercado y posteriormente poder subirlo a medida que va teniendo gran aceptación en el mercado el ciclo de vida básicamente tiene cuatro etapas el primero es la introducción en la cual se lanza el producto por primera vez luego podemos ver el crecimiento donde las ventas empiezan a crecer con muchísima rapidez en tercero tenemos la madurez es el punto más alto del producto en el cual todos los productos esperan mantenerse el crecimiento se frena pero no desaparece y también es necesario decir que en esta etapa el precio del producto ya está determinado por el mercado si la empresa quiere variar el precio del producto se expone a una fuerte respuesta por parte de los competidores por último tenemos el declive o la declinación es donde las ventas empiezan a disminuir y poco a poco el producto ya va a empezar a desaparecer y aquí es donde la empresa tiene que escoger una nueva estrategia para que su producto se siga vendiendo en algunos casos el precio lo pone incluso por debajo del costo de producción para lo que sea recaudar un poco de dinero siguiente por favor tenemos los niveles de producto siguiente según Philip Kotler y Kevin Link los encargados de la planeación de los productos deben considerar los productos en tres servicios cada nivel agrega más valor al cliente en primer nivel tenemos el valor fundamental para el cliente es en este punto donde debemos preguntarnos qué es lo que quiere el cliente qué es lo que necesita qué es lo que tenemos que producir posteriormente tenemos el producto real es donde se concretiza el producto que estamos fabricando acá ya tenemos que tener el nombre de la marca características diseño empaque la calidad del producto y por último tenemos el producto aumentado qué significa esto nosotros le agregamos un valor agregado es lo que nos diferencia de la competencia porque nos deben escoger a nosotros y no a ellos también se puede ver el servicio de postventa la garantía el apoyo para el producto que le podemos dar al cliente siguiente ya pasamos a lo que son ahora los componentes de un producto se nos menciona que son cinco para comenzar el producto intrínseco es tradicionalmente lo que le da el nombre al producto lo conocemos como jabón como computadora y así otros productos a eso se refiere el producto intrínseco en los servicios ese es el elemento básico pues es lo que lo define ya sea cuando buscamos una atención médica o un corte de pelo los consumidores lo evalúan en base a términos sensoriales o sea todo aquello que puedes tocar ver percibir más referido a los productos y en términos de la evidencia externa esto se ve con lo que es más servicios ya sea aplicativos servicios postventa etcétera en la gestión del producto intrínseco se dice que es simple producirlo porque una empresa por ejemplo de agua todos pueden producir lo mismo en una botella pero lo que hace la diferencia son los otros componentes del producto que puede tener ya sea su envoltura su forma de presentarse etcétera después pasamos al segundo segundo componente empaque y embalaje muchas veces es el elemento decisivo dado por sus características ya sea por una tapa ideal para atletas o una etiqueta que te represente o también también los los altos costos que pueden ser sumados a la envoltura una buena caja estética eso se ve más que todo en perfumes o chocolates de prestigio y hablando de prestigio también pasamos al tercer componente que es la marca en la marca no solamente es ver el nombre pues este también aporta ciertas características y valores que le dan al producto intrínseco que es lo que se habló primeramente a veces se le conoce al producto genérico con el nombre de la marca más conocida porque nosotros a veces no decimos voy a estudiar no voy a estudiar computador problemas programas de computadora sino voy a estudiar Microsoft Microsoft o Office por ejemplo y en otro caso es la razón fundamental lo que lo define que es el prestigio como en el caso de Apple pasamos al cuarto componente que es el funcionamiento en el funcionamiento se ve más que todo un caso el primer caso donde el consumidor sabe cuál es su forma de uso porque es algo fácil que todos sabemos usar como una computadora por ejemplo ahora pero en otros productos sin embargo se complica por lo tanto es necesario su instalación que venga alguien externo de la compañía o también cuando es bien complicado y es necesario instrucciones para nosotros armarlo acá hay unos claros ejemplos y así pasamos finalmente al quinto componente de la garantía en estas situaciones se pueden ver dos situaciones una donde es monopólica o de poca competencia donde los productores asumen ciertas características o responsabilidades con el consumidor pero eso ya depende de si quiere marcar diferencia pero después también se ve lo que son situaciones mucho más comunes de mayor competitividad donde se presentan las siguientes garantías y por qué se presentan esto primeramente porque el consumidor busca ya no solamente hacer un gasto ya porque va a ser va a comprar un producto o servicio pero este busca que sea recompensado después de hacerlo por lo tanto estas garantías se basan en el buen funcionamiento garantía de servicio de mantenimiento garantía de disponibilidad o sea que el producto siempre esté ahí después de haberlo comprado permanente y después garantía de disponibilidad de piezas y respuestos en caso de que haya un afecto y después garantía de reparación en esta garantía garantía de reparación finalmente pasamos a la garantía de devolución que es la más importante porque aquí es donde el consumidor que diga el productor va a asumir más responsabilidades que tienen que ver con el tiempo los costos el cambio de artículo mientras va cambiando en el mercado y así así pasamos ahora es como un tema 6 la gestión de la cartera de la cartera del producto para esto tomamos al autor Rolando Arellano en su libro de marketing científico aplicado en Latinoamérica donde menciona que esta cartera de productos también denominado portafolio de productos se le hace mención a los varios productos en su oferta al mercado de una empresa y esta puede tener características diversas según el tipo de empresa y el tipo de negocio por ejemplo si es un tipo de empresa de moda este va a tener más formas de presentar más colores más variedades tallas en sus productos pero si estamos hablando de una empresa tecnológica especializada por ejemplo de satélites este no se debe focar tanto en la estética o en el aspecto exterior y sus formas de presentar el producto van a ser como que no tan diversas y después pasamos al análisis de la estrategia de productos en este el mismo autor también nos hace mención a cuatro conceptos importantes a tener en cuenta que es la cartera de productos que son conjunto de línea de productos puede ser de una misma empresa como Coca-Cola la línea de productos conjunto de productos homogéneos que a simple vista parecen iguales pero algunos componentes o ciertas cosas los diferencian la amplitud de cartera que es el número de línea de productos que se puede ofrecer al mercado y finalmente la profundidad de cartera que es el número de mercados dentro de cada línea que ya se explicó antes así pasamos a dos aspectos importantísimos que es la correcta gestión porque la determinación y su clasificación del producto hacen que la marca y algunos otros aspectos como el estudio el ciclo de vida del producto se tengan que tener en cuenta para su planificación del producto y la política del producto donde se ven las características de este el mercado y el mercado y el producto específico que se demanda la economía de la empresa eso se refiere con aspectos de bienestar progreso y desarrollo y también se ve el manejo de los nuevos productos que se van a incursionar por parte de la empresa aquí se ven tres problemas básicos generales que son buscar primero nuevos productos que ofrecer una vez que se busca esto se evalúa y se seleccionan los mejores candidatos y finalmente se lanza el producto al mercado esperando que el consumidor se satisfaga finalmente pasamos al último aspecto que es el producto y este es el más importante porque para comenzar es la variable controlable dentro de las actividades del marketing mix que permite identificar a la empresa frente a sus competidores en un mercado es el arma competitiva más importante de la empresa presenta un conjunto de cualidades físicas que pueden ser variados dividido un producto o un servicio busca el equilibrio en una serie de elementos psicológicos sociológicos técnicos y económicos así como en el caso de McDonald's busca una serie de aspectos formales como la calidad la imagen el envase o el estilo de diseño y en otros casos también se busca un conjunto de aspectos añadidos que viene a ser relacionado con el servicio postventa la garantía la instalación la entrega y la financiación finalmente plantea dos enfoques uno que es pruebas técnicas del producto que tiene que ver con sus características ya sea como una bonita cámara o una pantalla grande etcétera y por otro lado pruebas del producto en uso eso no se ve tanto con lo estético ni lo externo sino ve más que todo la funcionalidad que le va a dar o que este va a tener para el consumidor y le paso la palabra a mi compañero bueno continuaremos la exposición con el tema investigación desarrollo innovación en la creación de productos siguiente por favor ya bueno como ya sabemos el lanzamiento de nuevos productos es una labor necesaria para toda empresa que quiera perdurar en el tiempo y los productos al momento de ser lanzados deben cumplir ciertas condiciones siendo la primordial poder satisfacer una necesidad en el mercado aparte de esto debe ir acompañado de ciertas variables pero bueno como sabemos todo lanzamiento es proclive a tener fracasos y en su mayoría estos se fracasan ya sea en el diseño y bueno si algunos productos logran superar la etapa de diseño fracasan en lo que es el lanzamiento que dura un poco tiempo y bueno las dos causas fundamentales por las que ocurre este fracaso al momento del lanzamiento de un producto es que el producto no satisface una necesidad real o bueno si logra satisfacer una necesidad real no hay una buena estrategia de marketing que haga llegar el producto al cliente siguiente por favor bueno continuaremos con el proceso de creación de nuevos productos este consta de cuatro fases como primera fase tenemos obtención de ideas sobre nuevos productos esta es la primera etapa o bueno la primera fase y es primordial porque aquí vamos a conocer la necesidad del mercado y esto lo vamos a conocer a través de dos canales que ya sea el formal y el informal y bueno que nos permite conocer esto pues vamos a saber los gustos los usos o las costumbres de nuestros clientes y poder saber si debemos mejorar nuestro producto o tal vez crear un nuevo producto bueno sobre estos canales informales informales los informales está constituido por los proveedores los clientes y nuestros empleados y bueno estos canales nos sirven para poder proporcionar información directa acerca de nuestro producto o de los productos de los consumidores o de la competencia y bueno los canales formales son estudios análisis y bueno esto nos sirve para tomar decisiones con respecto al producto en la empresa y es un poco más general como siguiente fase bueno siguiente por favor tenemos la decisión sobre las ideas aportadas una vez ya tengamos las ideas debemos hacer un análisis riguroso sobre estas donde analizaremos si por ejemplo estas nuevas ideas o estos nuevos productos que queremos lanzar satisfacen una necesidad real si hay viabilidad financiera ya sea en maquinaria personal y así y si hay compatibilidad con el portafolio de la empresa sobre todo esto porque puede que lancemos un nuevo producto al mercado y este producto sustituya un producto que ya tenemos y eso tampoco debe suceder bueno siguiente diapositiva por favor viabilidad de producto una vez superadas las dos fases anteriores debemos hacer un plan de viabilidad de acuerdo a las estrategias de marketing como son no diversas variables de marketing como son por ejemplo el precio canal de distribución envases etiquetas promoción y publicidad mercado y segmento de población y para qué nos sirve esto pues nos permitirá cuantificar a nivel monetario el lanzamiento del producto y por lo tanto saber si este producto es viable o no es viable y como última fase o procedimiento tenemos el test de producto el siguiente es hacer un prototipo de la idea que ya tenemos y le hemos hecho una viabilidad y ver si esta idea o este producto tiene aceptación en nuestro mercado y esto abarca desde una prueba directamente al consumidor y comparar nuestros productos con el de la competencia para ver cuál es mejor y cuál tiene mejor aceptación siguiente diapositiva ya siguiente ya el tema 8 es la calidad del producto bueno y qué es la calidad bueno un sistema de calidad es un mecanismo sistemático planificado que proporciona a las organizaciones la capacidad de organizar planear ejecutar y controlar tareas tanto en el producto como en un servicio y bueno esto lo hacemos con el propósito de asegurar una completa satisfacción del cliente o satisfacción de una necesidad del cliente y bueno en cuanto a la calidad tenemos diversos tipos de calidad como son calidad de diseño calidad de procesos de producción calidad de servicio al cliente y calidad de organización en calidad de diseño indica que el diseño que exige de un producto o servicio es lo que los clientes llaman toman más llamativo y de acuerdo a esto ven si escogen tal producto o el de la competencia en calidad de procesos de producción se garantiza que el producto final salga en óptimas condiciones sin defectos y cumpliendo diversos parámetros en cuanto a la calidad del servicio al cliente se asegura que la atención ofrecida al cliente sea de calidad humana y acá también podemos incluir el servicio postventa que muchas veces los clientes lo toman en consideración cómo son atendidos si hay preocupación por ellos y como último para terminar la calidad de la organización que dice que toda organización debe garantizar los estándares del sistema de calidad de producto que busque una mejora continua estandarización y control en los procesos y bueno eso sería toda la exposición y pasaremos a hacer un pequeño cajud se les pasará enviar el código tal vez compañeros podrían ingresar a ver este es el código podrían ingresar al cajud ese es el código y lo ponen de forma continua se les va a dar un plazo de dos minutos y a las 8 y 23 estaríamos empezando en el código de dos minutos y a las 8 y a las 8 y a las 9 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 Queda un minuto más compañeros para poder empezar el kahut. Ya se va a dar comienzo al kahut para cumplir con el tiempo programado y bueno, comenzamos. La primera pregunta dice, ¿el producto es todo aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o una necesidad? Ya creo que la mayoría ha atinado. Pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿en qué periodo o en qué etapa del ciclo de vida las ventas disminuyen? Al parecer la mayoría ha estado atento compañeros, eso me agrada mucho. Siguiente pregunta. Dice, ¿las neuronas espejo son células nerviosas encargadas de imitar las acciones que llaman nuestra atención? Tengo un 100% respondido. Siguiente pregunta, hasta el momento la compañera Diana suyo va primero. Dice, ¿en qué nivel se desarrolla el diseño y características del cliente? Ya está en el producto real, chico. Bueno, siguiente pregunta, faltaría una 7. Dice, ¿el ciclo de vida de los productos influye débilmente en el precio de estos, puesto que la calidad es más importante? Sí, chicos, con lo mencionó mi comayano Ricardo, influye fuertemente en el precio de estos. Siguiente pregunta. ¿Qué pregunta? ¿En qué periodo los precios están determinados por el mercado? Sí, correcto, es en el periodo de madurez. Vamos con la siguiente pregunta, que dice, ¿los canales informales están formados por estudios, informes que revelan la situación de cada sector? La respuesta es falso, estos son los canales formales y estos ayudan a ver la situación de cada sector para poder tomar decisiones respecto a eso. Siguiente pregunta. Dice, en la gestión de la cartera de productos, ¿a qué corresponde la búsqueda de nuevos productos? Era la política de productos y como lo mencionó mi compañero Alonso. Últimas tres preguntas que dice, ¿el análisis de viabilidad financiera se realiza dentro de la viabilidad del producto? Sí, chicos, esa parte les puse yo y sí les mencioné que se necesitaba ver tanto maquinarias como personal adecuado y demás características. Siguiente pregunta. ¿Cuál fase no pertenece al proceso de creación de productos? Ya, chicos, me alegra que hayan estado atentos. Como les mencioné, sí pertenecen a las tres anteriores y también les detallé cada uno. Y ahora pasamos con las dos últimas preguntas y dice así. ¿El precio descremado se utiliza para tener una utilidad rápida? Me alegra que la mayoría de ella respondí y era verdadero y justo como lo explicó mi compañero Ricardo en el momento de su exposición. Y vamos con la última pregunta que dice así. Consiste en hacer un prototipo y mandarlo al mercado para analizar la aceptación del mismo. ¿Qué fase es? Ya, la mayoría, veo que la mayoría tiene, ¿no? Me alegra mucho que en su mayoría hayan podido responder todas las preguntas. Eso me indica que han estado atentos a la exposición, lo cual me agrada mucho. Y con esto terminaríamos este cajón. Ya, la que quedó en primer lugar fue la compañera Sheila, luego la compañera Marina Fraker y tercer lugar el compañero Alejandro Antón. Eso sería todo en cuanto a exposición. Colegas, empezamos con el debate. Puede proceder. Yaritza Tapia, ¿puede hacer su pregunta? Sí, buenos días, colegas. Yaritza Tapia, sí, mi pregunta va dirigida en sí a un producto, ¿no? Por ejemplo, el producto Brahma. Han mencionado bastante ustedes el ciclo del producto o qué hay que tomar en cuenta para que el producto se mantenga en el mercado. Entonces, mi pregunta iba, ¿por qué consideran ustedes que el producto Brahma desapareció del mercado en el Perú? ¿Y qué hubieran hecho o qué medidas hubiesen tomado ustedes para que este producto se haya mantenido y siga en el mercado? Sí, compañera, colega, perdón. Me permite responderte. Creo que la estrategia de marketing que aplicó Brahma en su momento con Carlos Alcántara y diversos personajes mediáticos conocidos, no fue la más adecuada. Adicionalmente, yo puedo hacerle el mejor marketing, pero si la calidad de mi producto no ayuda, va a ser en vano porque puedo venderlo mucho, pero a la hora de que el cliente lo prueba no le agrada o la competencia es mejor. En ese sentido, la va a preferir la competencia simplemente por la calidad. En nuestro caso, en primer lugar, o en particularmente en mi caso, lo primero que hubiera hecho hubiera sido mejorar la calidad del producto. Y con la buena publicidad que le estaban haciendo, fácilmente Brahma se podía quedar en el mercado peruano. Sí, también quería mencionarle que la colega que preguntó que también en la cartera, en la gestión de cartera de productos se ve esto también, el manejo de esos productos incursionados, de acuerdo también a lo que se dijo del ciclo de la vida, del ciclo de vida, porque hay que tener en cuenta en qué ciclo en ese momento se situaba Brahma, en el momento en el que ya empezó a desaparecer del mercado, y en el aspecto también de qué producto se estaba lanzando en ese momento. Y solamente para eso, para complementar. Sheila Betregal, di tu nombre y tu pregunta, por favor. ¿Qué es lo que se llama? Ya, justo como se les mencionó, creo que lo primordial primero sería ver, seguir todo el proceso de creación de un producto. Primeramente fijarnos si nuestro producto que vamos a lanzar cumple una necesidad real, es decir, que satisfaga concretamente o verdaderamente el mercado, que no sea un producto más. Y bueno, como dice, si en caso no satisface, obviamente nuestro producto, como dice, no va a salir o no va a vender o no se va a promocionar el mercado. Bueno, y si en caso, como dice, nuestro producto sí satisface, pero llega el momento que al momento de hacer una estrategia de marketing, no lo hacemos de manera adecuada, tampoco nuestro producto se va a vender. Entonces, considero que esos dos puntos debemos tomar en cuenta. Primeramente, un análisis de viabilidad en el cual veamos que nuestro producto satisface el mercado y también una buena estrategia de marketing con la cual poder hacer llegar mejor nuestro producto al mercado. Esa sería mi respuesta. Quisiera acotar también a la respuesta. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que los clientes al momento de adquirir algo siempre se fijan en lo que es la calidad del producto, ya que no van a estar dispuestos a pagar por algo que dura poco tiempo. Bueno, también depende de las necesidades o el punto de vista del cliente, ¿no? Pero otro aspecto importante de la calidad en innovación va a ser que al momento de nosotros poner en marcha nuestras técnicas de marketing, vamos a querer resaltar algunos atributos que sean necesarios para llamar la atención del cliente y para que se acerquen también a nuestra empresa. Entonces, si no contamos con los mejores atributos, va a ser difícil poder sacar el provecho a este aspecto. Muchas gracias. La colega Vania Ayala, por favor, tu nombre y tu pregunta. Ok, Ayala Vania. Mi pregunta más que todo se va enfocada, bueno, primero mencionando lo que es la definición que nos dieron de producto, que es aquello que se ofrece, o sea, algo que es tangible o intangible. Pero en la parte de los componentes del producto, nos hablaron de la garantía. En este caso, yo me pregunto, ¿cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de garantía de un servicio? Ya. En lo que vendría a ser garantía de servicio, se ven más que todo aspectos como que el funcionamiento, ¿cómo se dice? La instalación. O también otros, como mencioné, como era lo que era tener un mando de instrucciones, esas cosas. También, eso es como primordial, o sea, para que se cumpla lo que viene a ser la satisfacción del cliente. Porque lo importante es que el consumidor pueda utilizar ese servicio. Y si no sabe cómo hacerlo, ahí está el problema. Eso como primordial. Pero después también, en lo que es la garantía, se ofrecen otros aspectos que vienen después de haber realizado el servicio. Que es, por ejemplo, o mejor dicho, el más representativo, para el caso, lo que es el servicio post-venta. Donde aseguramos que después de que el consumidor haya realizado este abono o haya hecho un gasto, nosotros podamos recompensarlo. O mejor dicho, este reciba, después de haber recibido el servicio, aún más recompensas, beneficios, promociones, etc. Entonces, es lo que se espera como garantía, entre un montón de aspectos. Porque ahí vi un cuadrito que se presentó también, que era la garantía, después de lo que estás mencionando. Y hay un montón de aspectos que se pueden relacionar, pero también depende de qué servicio se esté dando. Y bueno, esa era mi respuesta. Muchas gracias. El siguiente colega es Shirley Apasa. Tu nombre y la pregunta, por favor. Apasa, Canasa, Shirley, hablaron acerca de la política del producto. Y quisiera saber cuál sería entonces la principal característica que me permita saber que estoy aplicando, se podría decir, una correcta política del producto. O cuál serían los principales factores, ¿no? Que me permitan saber que lo que estoy aplicando estaría bien. Ya. En la política del producto se siguen, más que todo, ese, como se mencionó, mire, a ver, cómo, a ver, la estructura sí, la estructura sí. Entonces, si estamos refiriéndonos de la política de la gestión de la cartera de productos, aquí se ve más que todo, los, cómo se está, sí, cómo se está, cómo se está ejecutando el producto en el mercado en sí. O sea, cómo nosotros lo estamos llevando, lo estamos desarrollando. Porque mientras que en el ciclo de vida, más se sitúa en lo que, antes de que venga a ser lo que ya, el decaimiento, en lo que más que todo, en lo que es introducción y crecimiento, ahí es donde se espera que la empresa mande un producto, pero también que éste sea acompañado por nuevos productos. Por eso en la política se ve esto de nuevos productos. Porque constantemente la empresa vaya evolucionando, o sea, vaya manteniendo en el mercado, va a tener que seguir ofreciendo constantemente también nuevos productos, porque si no el consumidor va a tender a cambiar de producto o la marca también no va a tener tanto prestigio. Por ejemplo, un caso de esto es Apple, porque Apple constantemente pasan los años, va aumentando sus modelos y va lanzando nuevos diseños, nuevos productos. Y esto más que todo es lo que tú estabas mencionando, colega, sobre la política del producto. Ok, luego continuamos con la colega Melanie Rosas. Tu nombre y tu pregunta, por favor. Gracias. Me llamo Rosas Quispe Melanie y mi pregunta es sobre la gestión de la cartera de productos. Por ejemplo, si una empresa tiene su cartera de productos y sin embargo un producto sobresale más que los otros, pero sobresale bastante, supongamos que tal vez la empresa llegue a depender de este producto. Pues qué hacer esta situación, también cómo evitar que esto suceda y ya que sucedió, cómo se puede mejorar. Gracias. ¿Me mencionaste sobre la cartera de productos? Sí, si pongo un ejemplo, digamos, si hay una empresa y esa empresa tiene su cartera de productos, sin embargo de esa cartera hay un producto que sobresale mucho más que los demás. ¿Y por qué es de esta situación y cómo se puede mejorar? Ya, es que, bueno, eso es, por decirlo, natural, ¿no? O sea, siempre va a haber una selección preferida por un determinado producto. Por ejemplo, para complementar tu ejemplo, algo característico podría ser las distintas bebidas que ofrece Coca-Cola. Había uno que era, si no me equivoco, un tiempo salió Fanta y era de color moradita, creo que saborúa, pero no estuvo mucho tiempo. Y eso también es, creo, lo que se está refiriendo, o sea, en esta gestión de cartera, lo que yo, lo que se supone es de que Coca-Cola, en base a una política del producto, lanzó o no este nuevo producto al mercado, pero sin embargo, como se presentaron, como siempre, estos tres problemas básicos que se mencionaron sobre esta búsqueda de los nuevos productos, su evaluación, y una vez que se lanzó, pero acá hubo el efecto de que el mercado no respondió como esperaban y por lo tanto el producto no duró mucho, en ese caso que mencioné de Fanta. Y por eso, en ese caso, hay que tener una correcta gestión, como se mencionó, donde aquí hay un aspecto bien importante, que es la planificación del producto, donde ahí vamos a ver más que todo el horizonte que este abarca, por así decirlo, en el tiempo. Y si vemos que este no es demandado, pues lo que más que todo que se tiene que hacer es retirarlo, pero sin, antes de eso, ver los, ¿cómo se decirlo?, prever los costos, ¿no? Que eso también vendría dentro de esta planificación. Para complementar la respuesta, lo que mencionó la compañera, o bueno, la colega, se llama canibalización de productos. Esto se refiere, y creo que lo hice mención en mi exposición, por ejemplo, cuando tú lanzas un producto, y este producto, como dice, tiene tal impacto en el mercado que sustituye uno de tus productos que también tienes en tu cartera. Y bueno, como sabemos, esto no es correcto, obviamente. ¿Por qué? Porque la idea es tener diversidad de productos. Y bueno, lo que se debe hacer en ese caso sería tomar acciones, como por ejemplo, tratar de hacer sobresalir el producto que, digamos, no tiene, el producto que está siendo opacado por el otro. Por ejemplo, hacerle una mejor promoción, hacerle una mejor publicidad para que más o menos vayan de la par y, como dice, el producto no muere. Y el otro siga creciendo o siga siendo el seleccionado o el preferido por el cliente. Sería que, entonces, mi aporte sería que deberíamos enfocarnos más en el producto que se va a opacar y tratar de resaltarlo a tal punto de evitar que desaparezca. Mi siguiente colega es Alexander Avalos. Tu nombre y tu pregunta, por favor. Avalos Palomino, Alexander. Mi colega, ¿qué tal? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan complicado es instaurar IMAX DEMASI en una micro o pequeña empresa? ¿Creen que esto no es muy utilizado actualmente por falta de conocimiento, falta de interés o quizás por el tradicionismo del empresario local? ¿Y qué tan distinto es este proceso desarrollado desde la empresa con respecto a la universidad? ¿Te referías a las microempresas? Primero, Pocotar y después le paso la palabra a mi compañero Ricardo, que también quería responderte. Yo quiero corresponder primeramente a esa pregunta con algo interesante que pasa, que es más que todo, cuando se busca este IMAX DEMASI, muchas veces hay un aspecto muy importante que es el aspecto tecnológico. Y esto, a veces muchas empresas por ser micro y no tener suficiente, por así decirlo, capital o presupuesto, lo que buscan es buscar otras oportunidades o caminos, ¿no? Como es el financiamiento por parte de lo que ahora se conocen como startups, que son financiadas, ¿no? Pero a veces pasa que, acá hay un ejemplo que se vio en gestión, que habían también empresas que estaban así, como dices, micro, que estaban buscando este IMAX DEMASI y estaban financiadas. Pero, ¿qué pasa? Que por el ruido electoral y por otros, también por aspectos políticos, estas inversiones que tenían por parte de empresas privadas extranjeras se quitan, porque estos también asumen un riesgo de que puede haber por las elecciones un cambio de gobierno y que pase algo drástico, y por eso quitan su inversión que tenían estas micro. Bueno, por un... Esa es por una parte de la respuesta. Ahora mi compañero Ricardo también va a acotar. Sí, para complementar la respuesta de mi compañero Alonso. Mencionaste, en primer lugar, sobre el IMAX DEMASI en las micro y las pequeñas empresas. Preguntaste por qué. Básicamente, en las grandes empresas podemos ver que se tiene un área específica de investigación, desarrollo e innovación, en lo cual, digamos, es más fácil, entre comillas, darle más importancia a este tema, pero en las micro o pequeñas empresas no, por el simple hecho de que, o bien no tienen personal, o bien no están capacitados, no tienen el conocimiento necesario para poder hacerlo. Sabemos que muchos de estos microempresarios o pequeños empresarios, en muchos casos, no tienen estudios completos, en algunos casos, solo secundaria o superior e incompleta. Y básicamente solo se centran en crear su producto, en ofrecer su producto al mercado con una muy buena calidad, pero no se enfocan en darle quizás un valor más agregado o quizás innovar, crear una nueva forma en que yo, más ergonómica, etc. Gracias, compañero. Pasamos, el tiempo ya culminó, entonces vamos a pasar a la crítica. Muchas gracias. Saludo a los expositores, a Alonso, Ricardo, a Andair y a Karolay. También a los jueces y a todos los que están aquí presentes, tratando de escuchar el producto, tratando de llevarnos algo que nos diga cómo puedo yo mejorar mi ya concepto, mi ya bagaje de información que ya tenía con respecto al producto. Al yo ser una persona que consume productos, conozco mucho del producto y soy exigente en varios aspectos. Por ejemplo, si yo sufro de la piel, exijo que mi jaboncillo que vaya a comprar pues cumpla con las especificaciones técnicas que dice. Si yo quiero una, tengo que comprar una medicina, pues yo quiero que esa medicina reaccione a mi química corporal y me sane, ¿no es cierto? Estoy lanzando algunos ejemplos de los muchos que ustedes hay. Hay gente que compra una ropa y quiere que la ropa le sirva para mejorar su imagen. Porque hay publicidades donde dicen que yo me compro un desodorante, me echo el desodorante y al caminar por la calle las señoritas se tienen que desvestir. O sea, eso lo dice la publicidad. Y yo me quedo pensando si realmente eso va a funcionar conmigo o no. Bueno, hemos tenido una charla de 20 minutos de teoría, 10 de práctica, 15 de debate. Seguramente han quedado personas con la mano levantada y me han podido preguntar. Seguramente a mí también mis 15 minutos van a quedar cortos. Porque el tema es bastante amplio en el sentido de que existen tantos productos como personas existen, como especialistas existen. En ese sentido, yo creo que está bien haber avanzado. El grupo que ha sido expositor merece una felicitación por su imagen. En este momento mantienen su video, lo cual a mí me ayuda muchísimo a poder conversar con ellos durante el debate. Cuando ustedes vean el video se van a dar cuenta lo útil que es tener su video prendido y mucho más su buena imagen que han mostrado. Felicitaciones por eso. En cuanto a los contenidos, creo que ya hemos dicho que son amplios y que ellos han escogido 8 ítems de los muchos que podían haber tocado. Aunque a mí parecer, me parece que 8 es mucho. Quizás hubieran podido tocar algo menos y quizás profundizar un poco más de esos menos. ¿A qué me refiero? En lugar de hacer 8 ítems, quizás tocar 4 y duplicar el tiempo para profundizar un poco más sobre cada ítem. Pero pasa que en el caso de productos hay gente que conoce mucho y entonces quiere aprender un poco más. Y hay gente, estoy seguro, dentro de este grupo de 50 personas que es principiante y que le ha parecido muy acelerada su exposición. ¿Ya? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Algunos habrán sentido que es muy acelerada, que es mucha información y otros habrán sentido, ah, caray, estás hablando del ciclo del producto, ya lo sé, yo quería saber algo más. O sea, siempre va a pasar eso. Siempre va a tener un grupo humano donde alguien ya sepa mucho y el expositor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que seleccionar y tratar de conversar aquello que el público en su mayoría pueda entender. En todo caso, no estoy haciendo una crítica destructiva, sino estoy diciendo que yo hubiera optado por menos, pensando de que ustedes son principiantes. Ya, pero de repente, pues, no lo son principiantes. De repente, ustedes ya son empresarios recorridos y saben muy bien. Por ejemplo, nos los han demostrado cuando han discutido sobre algunas preguntas. Esa parte me ha gustado porque las preguntas han sido buenas, las respuestas han sido buenas. Una pregunta no logré captar porque justo me llamaron del seguro, diciéndome que ya me tienen que vacunar. Y se me puso una conversación y no pude atender una de las preguntas. Lamento eso, pero después lo demás le corté y ahora estoy nuevamente con todos ustedes. Algo importante del producto, aparte de la definición y entender su clasificación y tipos, es el ciclo de vida del producto. Yo creo que la gente que hace empresa construye vida a través de ciertos productos. Digamos, alguien hizo zapatos o, no sé, ladrillos y con esos ladrillos que fabricaba, los vendía y gracias a que vendió logró ganar dinero y con eso educó a sus hijos y con eso logró construir su casita, que es el bien más preciado que tiene. Entonces, quiere que esos ladrillos nunca pasen de moda, quiere que esos zapatos nunca pasen de moda y va a querer tener un afecto muy especial. Entonces, cuando llega el declive del producto, sienten que no quieren hacerlo, se entornillan con ese producto y no quieren dejarlo. Esos son los empresarios, digámosle, sentimentales, que existen muchísimos y que nosotros quisiéramos poder mejorar. Eso en términos generales. Para poder explicar lo que yo quiero decirles, voy a poner un ejemplo. Pongo mi pantalla en ángulo completo. Está tardando aún. Díganme si logran ver mi pantalla en la pantalla completa. Aún no, colega. Ajá. Es que necesito utilizar pizarras. Para darles un ejemplo. Ah, sí, se ve, pero se trae también. A ver, vamos a intentar. ¿Están mirando una pizarra que tengo en este momento? Sí, colega. Ahora sí, ya. Gracias. Vamos a hacer un ejemplito de lo que estoy diciendo, ya, sin tratar de apartarse del tema, este, ciclo de vida y producto. Vamos a imaginar que yo quiero poner, este, algún local, algún negocio y que, este, pues, negociar, ¿no? Imaginemos que ustedes tienen un capital de 10.000 soles. Entonces, acá ponemos 10.000 soles. Y se encuentran aquí en el punto de, que le llamaremos inicio, con E, con I de inicio. Los 10.000 soles quieren comprar celulares de China y venderlos. Hay algunos celulares de muy buena generación que cuestan 1.000 soles en China. Pero acá se venden hasta 1.500, 2.000 soles fácilmente. Entonces, ustedes, este, agarran y invierten esa cantidad y hacen el pedido. Pero ese pedido llega en más o menos dos meses. Entonces, ustedes, al cabo de un mes de que hicieron ese pedido, vamos a poner un punto acá abajo, en el cual le vamos a llamar P de pérdida. Ustedes miran su bolsillo y en su bolsillo hay 0 soles. Entonces, ¿por qué? Porque los invirtieron los 10.000, por eso se llama pérdida. Ya, pero pasa un tiempo y llegan los celulares. Ya le llegaron 10 celulares que usted invirtió 10.000. Y comienza a venderlos, por decirles, a 1.500. O sea, pueden venderlos en 2.000, pero lo venden en 1.500 con intención de ganar. Cuando ya vendieron 6 celulares a 7, ustedes vuelven a mirar su bolsillo y ven que se encuentran en este punto. Este punto se llama equilibrio y en el bolsillo ustedes verifican que tienen 10, 10.000, 10.000 aproximadamente. Recuperaron ya su capital y todavía les quedan 3 celulares o 4 celulares por vender. Así que ya están contentos, ya se dan cuenta que no perdieron su dinero y que tienen la esperanza de ganar. Pero como se trata de los negocios de ganar, ustedes hacen el esfuerzo y los logran vender. Entonces, llegan a un punto donde efectivamente ya tienen 15.000 solo porque vendieron los 10 celulares o quizás más, 16, 17, dependiendo de su cliente. Entonces, a este punto le vamos a llamar el punto de éxito donde usted tiene posiblemente 15.000. Si yo tengo 15.000, las empresas jóvenes generalmente o los empresarios jóvenes unipersonales que solo hicieron esto para ganar dinero, ¿qué hacen si es que ven que su bolsillo tiene 15.000 soles? Lo más probable es que digan, bueno, ahora me toca divertirme porque he ganado, tengo dinero. Así que comienza la música, ¿no? Encienden el volumen, posiblemente se compren un equipo o de repente se vayan a divertir a un centro donde haya mucho licor e invitar a mis amigos. Entonces, todo este punto se le conoce como el punto acústico que lo vamos a colocar aquí. Le vamos a decir A de acústico y ya el dinero ya no se sabe cuánto hay. ¿Por qué usted comenzó a gastar? Si usted mantiene esa política de diversión, se olvida de su negocio, entonces, ¿qué es lo que va a continuar? Sin duda, el siguiente punto que está más abajo, que ahí le llamamos el declín. ¿Cuánto tendrá de repente? Ya nada, si es que lo despilfarra todo su dinero. A esta actividad se le conoce como la teoría de la curva S, porque al juntar los puntos, fíjense, lo estoy haciendo. Al juntar los puntos, no es la S de Superman, sino es la teoría de la curva S, que nos indica cómo los negocios comienzan en un inicio, pero pueden terminar en un declín. Y entonces la gente estudia esto y dice, bueno, yo tengo que comenzar un negocio, indefectiblemente tengo que llegar a un declín y perderlo todo. Falso. Porque según lo que nos ha dicho inclusive el equipo expositor, nosotros terminamos en un declín. ¿Tenemos que terminar en un declín? Y la pregunta es esa, ¿no? Como administradores, ahí nosotros tenemos que ser más que marqueteros y decir, no, pues si el marketing dice que el producto comienza y declín, está bien. Hay ganado los productos, pero yo como empresa no debo de declinar y desaparecer. ¿Qué hay que hacer para eso? ¿Dónde tendría yo que ubicarme para que no me suceda eso? Los especialistas recomiendan que yo me ubique en el éxito, en este punto que está aquí. Y cuando yo estoy en el éxito, el éxito lo convierte en un inicio. Si eso sucede, ¿qué va a pasar? Aquí voy a crear otra S. ¿Sí? Y otra vez me va a suceder el acústico y otra vez me va a sobrevenir el declín porque hay productos que pasan, pues, de temporada y tienen que ir. Entonces, yo pongo otra vez el punto aquí y vuelvo a crear otra S indefinidamente y entonces así logro que mi producto o, perdón, mi empresa no entre en ese rumbo de desaparición. Me provocó comentarles esto, ya son las nueve de la mañana. Entramos en una etapa de conversación. Felizmente tenemos más tiempo para poder conversar. Gracias, señor juez. Lo invito a que usted ahora en un minuto pueda hacernos un resumen del tiempo que se dilució en esta exposición. Luego los expositores podrán tomar la palabra claramente y luego el público también. Entonces, tiene usted la palabra, señor juez. Yulisa, creo que es la señorita. Sí, sí, profesor. Sí, colega. Bueno, la exposición de nuestros colegas fue muy interesante. Y también felicito también a los colegas por su presentación debido a que están formales y muy presentables, así como usted ya lo dijo. Y también supo medir su tiempo, ¿no? Medir su tiempo y he visto que han practicado antes de realizar esta exposición, debido a que han medido bien su tiempo tanto en el caso de, tanto como teórico y práctico. Y también han sabido desenvolverse de una buena manera y brindarnos toda la información en el tiempo, en ese lapso de 20 minutos. Eso sería todo. Gracias. Ahora, alguno de los expositores quiere hacer algún comentario, cómo se ha sentido, algún consejo para los siguientes expositores, algo sobre el tema. Quedan en el uso de la palabra. Sí, si me permite, colega Giovanni. No sé, tal vez alguna manera de consejo para los siguientes grupos, para los siguientes equipos, perdón, es que sí, que practiquen su exposición antes del día D, porque su tiempo tiene que estar bien medido y de verdad que nosotros hasta en dos ocasiones nos hemos reunido porque nos excedíamos de los 20 minutos y hemos tenido que cortar varias partes. Pero finalmente, dos veces nos hemos tenido también que tomar el tiempo exacto para decir ya, yo voy a arreglar, digamos, tres minutos, a ti te toca seis, a ti siete y a ti te queda cuatro. Mídelo bien, por favor, si tienes que eliminar alguna información irrelevante, hazlo porque el tiempo es oro y más, como nosotros ahorita lo valoramos, no podemos desperdiciar ningún segundo. Así que yo les recomendaría que se reúnan antes, que midan bien su tiempo, que se cronometre cada uno para que después no tengan problemas. Muy bien, muy buen consejo y se nota que ustedes han tenido ese trabajo, ese esfuerzo, ¿no? Se percibe, se capta ese trabajo extra que ustedes han hecho porque ustedes podrían haber dicho, bueno, 15 minutos, entramos cada uno tres y como salgamos y salimos adelante, ¿no? No, ha habido otra intención en parte de ustedes y eso se agradece inmensamente con palabras. ¿Alguien más del grupo quiere hacer algún comentario? Yo les salí una pregunta Antes de que Alonso Alonso, a Aldair A Karolai Si a ustedes les hubieran dado la oportunidad De escoger el tema Si ustedes hubieran escogido otro tema De los Diversos temas que hay en marketing O está bien el producto Particularmente colega Yo creo que es un tema Bueno, para mí es un muy buen tema Porque había cosas que desconocía sobre esto En cuanto, por ejemplo, lo que explicó Mi compañero Alonso a la garantía No tenía mucho conocimiento sobre eso Y fue una buena Información proporcionada Asimismo, sobre el Proceso de creación de productos No lo tenía muy bien establecido Como dice, tenía conocimientos previos Pero no tan estructurados Y yo creo que, al menos personalmente Ha sido el tema correcto Me ha ayudado mucho A recordar información Que no Que tal vez tenía Pero de manera vaga Y estructurarlo de manera correcta Excelente, ¿no? O sea, a veces nosotros pensamos Que una panadería vende pan Y ahí se acabó el asunto Y hay que levantarse temprano Y hacer pan y vender el pan, ¿no? Pero el producto es mucho más La harina La cantidad de la harina La cantidad de azúcar El horno Cuando lo sacas La forma del pan Y eso es lo que hemos conversado Esta mañana Pero no hemos hablado de pan Pero hemos hablado de otros productos En general Gracias Bueno, la persona que quiera participar Por favor Sí, por mi parte También, colega Si me viera como Para responder a su pregunta Yo también hubiera elegido este tema Sin pensarlo Porque aquí también se menciona Como el producto, ¿no? Como general Pero Como usted dijo También hay mucha información Sobre esto Y intentar abarcarlo Es, pues, muy extenso, ¿no? Por lo tanto Que Conocer este tema A mí me ha ayudado mucho Más que todo Para ver algunos aspectos Que también También lo tenía Muy bien Conceptualizado Como, por ejemplo Fue la gestión de cartera De producto Donde se me permitió También analizar En base a ese libro De Areñano Que me pareció también muy bueno Que es de marketing científico Y lo curioso Que era aplicado A Latinoamérica Y eso también me llamó la atención Porque se enfoca más que todo A esos productos y servicios En base a También A un aspecto cultural Porque Yo también Yo pienso que De acuerdo a Donde uno se ha situado Los productos y servicios Van a ser distintos De acuerdo a A las costumbres A las culturas Entonces Si estamos hablando En un plano de Latinoamérica Este tema Me ha servido mucho Y Yo Sí He podido contar Lo Lo más sustancial Por así decirlo El tema Muy bien Constantemente Es Nombrado El señor Rolando Arellano ¿No? Que es un gran Marquetero En 2018 Se realizó un congreso Con 5300 personas Y el señor Arellano Dictó una ponencia Acá está el señor Arellano Y Yo estoy conversando Con él Él Dictó una ponencia Me parece que Entre las 5 Y las 7 De la noche Y después Yo diste De 7 A 9 De la noche Me tocó El alto honor De poder Estar con este personaje Que es el señor Arellano Donde formamos Una amistad Y por supuesto Hablamos de De marketing Estábamos en el camelino En un congreso Nacional De estudiantes De administración Me permito ponerlo No para tirarme Flores a mí Sino para Que ustedes sepan Que Los conocimientos Que estamos conversando No están alejados Del mundo Este Empresarial Que tenemos ¿No? Ahí Conocíamos algo más De Arellano ¿Alguien más Que quiera participar? Por favor Breve Porque vamos a pasar A hacer el ejercicio A ver ¿Alguien más? Si volveríamos A escoger el tema Por mi parte Bien Volvería a escogerlo Porque Siento que El tema Del producto Es muy amplio Y muy aparte Que es una parte Muy fundamental Parece que se le Congeló Tarola ¿Estás ahí? Bueno Yo creo que Si está Pero se le Se le ha Congelado Vamos a dar El paso A Alexander Que hizo Una muy buena Pregunta Sobre investigación Desarrollo De producto A ver ¿Qué más Nos puede Decir Alexander? Sí Más que todo Quisiera saber Con respecto al producto Ya no tanto Como una pregunta Sino como un diálogo Como usted lo mencionó El profesor ¿Por qué Siempre Si el estado En teoría Tendría que captar Los profesionales Más calificados Y por qué En otros estados Funciona El modelo De hacer empresa Llegada al estado ¿Por qué En nuestro país No se puede Instaurar Un proceso De producto Un proceso De producción Bueno Eficiente Una empresa Eficiente Que con colaboración Del estado Pueda triunfar En otros países Se hace Y no necesariamente Con modelos Socialistas Ni comunistas Ni lo que puedan decir ¿Por qué En nuestro país No podríamos Instaurar esto Si en teoría Para el estado Podrían trabajar Personajes muy calificados Por ejemplo Personas que han recibido Becas integrales Que han ido A estudiar Al extranjero Gracias a un Bueno del estado ¿Por qué creen Que fracasamos En este aspecto? Muy buena Pregunta Y yo He intentado Subrayo Intentar Porque Yo no soy El dueño De la verdad Con mi pensamiento Del día de hoy Como ustedes saben Yo cada día Hago un pensamiento Y lo publico Para hacer eso Hay que tener Valentía Colegas Porque una cosa Es hablar Para mis amigos Con las personas Que me quieren Con las personas Que me van a alabar Y otra cosa Es publicar En público En redes sociales Lo que tú piensas Y eso es lo que yo hago Desde hace 20 años Inclusive antes Antes de que tengamos Redes sociales Yo ya escribí En el diario El pueblo Y lo hacía Y lo sigo haciendo Y es mi alimento Y yo lo voy a hacer Diariamente Y el día de hoy He dicho Que vivimos Que vivimos En una sociedad De sabios Porque todos Los que opinan Son sabios Si ustedes Ve Al candidato A Es sabio Al candidato B Es sabio Los congresistas Son sabios Los periodistas Son sabios Conversamos Con cualquier amigo Es sabio Tomamos un taxi En el camino El taxista Sabe todo O sea Vivimos En un mundo De sabios Pero en realidad Nuestras autoridades No son competentes ¿No? O sea Si es que No han visto Les recomiendo Son dos Tres frases Pero Reglones Pero yo los invito A que ustedes Recapaciten En leerlo Y puedan entenderlo Porque justo La pregunta Del colega Radica ahí Que nosotros Nos está faltando Competencia Hablamos mucho Pero Hacemos poco La información Hoy en día Está en En YouTube Está en Google Está en las bibliotecas Virtuales En los repositorios Pero nosotros Seguimos iguales Vemos que La empresa Sigue siendo Deficiente Los productos No son Tan buenos Como quisiéramos Vemos que La corrupción Persiste Y esas cosas Suceden Porque nosotros No estamos poniendo Lo mejor de cada uno Desde nuestro Desde nuestra posición Cada uno Debería poner Y ser moral Como estamos Expresando ahí El moral Significa hacer las cosas De acuerdo a la bondad En el mundo Siempre existe La bondad Y la malicia Y este Si usted Elige la bondad En el lugar De la malicia Entonces Usted es moral Usted tiene Una pareja No suena moral Suena moral Si usted La respeta Usted está Haciendo moral Si usted dice Oye pero sería bonito También tener otra pareja Y emocionante Y voy a A tener placer Usted Tiene placer O sea nadie lo niega Se ir a un prostituto Es tener placer ¿No? Pero ¿Qué sucede? Que no es moral Entonces por eso Es que nosotros pedimos Que seamos moral Que elijamos La bondad En el lugar De la maldad Espero no haberme Distraído mucho Alexander Usted quería De repente Una respuesta Más técnica Pero el tecnicismo Pues este Pasa por Porque nosotros Tendríamos que ser Más conscientes Y mejores Personas Al respetar más ¿Para qué No existe Ese tipo de Circunstancias De corrupción Que están existiendo Bueno Ese es mi punto De vista Y recuerden Que yo tengo Seis décadas Y para ustedes Ya soy una especie De dinosaurio Que de repente No No está al ritmo De la velocidad Que están yendo Así que Escuchemos la versión De algún otro colega Que esté aquí Que quiera tener Su interpretación Al respecto De por qué Estamos tan mal Teniendo todo ¿No? Para utilizar Una frase ¿Por qué Somos pobres En un país rico? Una frase Que ustedes Ya han escuchado He dado Mi punto de vista No quiero monopolizar La conversación Me gustaría Que ustedes También opinen ¿Por qué Somos pobres En un país rico? Sí colega Giovanni Si me permite Si me permite Muchos economistas Han coincidido En que El estado peruano No tiene la capacidad De ser gerente Por el simple hecho De que no tiene Bien Bien enfocados Sus Sus objetivos No tiene Ni siquiera Tiene identificado Cuáles son Las debilidades Que Que posee Nuestro país Y más Incluso Al Tener Conocimiento Que Que Los últimos Cinco presidentes Están Presos O han estado Con procesos Judiciales Tenemos que Dejar en claro Que la corrupción Siempre se ha dicho Que ha atacado A nuestro país Pero en realidad Es que nosotros Hemos permitido Que la corrupción Entre a nuestro país Y Nosotros no tenemos Los mejores Como bien decía Mi compañero Mi colega Alexander Se supone Que el estado Debe contratar A los más Calificados Para ser Un estado Eficiente Pero Lamentablemente La modalidad De contratación Por invitación Establecida A años Anteriores Ya no Se ha dejado De lado La meritocracia Entonces Es como que Yo contrato A mi amigo Por el simple De que es mi amigo No me interesa Si es que Solo ha estudiado En la primaria Solo la secundaria A comparación De X persona Que tiene Su doctorado Su maestría Su posgrado Su bachiller En infinitas carreras Pero la Esa es la realidad No Nosotros Como estado No tenemos A los mejores Funcionarios Por el simple hecho De que Las autoridades Competentes Elijen A sus A otras autoridades A dedo Es lo que No nos permite Crecer Muy agradecido Ricardo Permitiremos Una intervención Más Yo Yo colega ¿Puedo También intervenir? Adelante Alonso Quería También Con lo que Te dijo De eso De moraria También Yo creo Que Acá hay También Algo Bien importante Que es también Ver cómo Es el pensamiento De la sociedad Porque También Eso También Influye Mucho En Este apoyo Cuando alguien Quiere hacer Una Una Mipe Quiere por ejemplo Hacer un nuevo producto Eso yo lo evalué En base De lo que era Textiles Con la idea Por ejemplo De que alguien Quiera hacer No sé Un producto O una marca Semejante Como acá en Perú En Tankerball Que es así Visto que es peruana Pero si alguien Quiere hacer por ejemplo Eso Aquí he visto Que Puede que te vaya bien Pero Más que todo Es la misma sociedad La que a veces Te delimita Uno quiere Hace su marca Y se percata Que a los tres meses Cuatro Su marca Está en el abelino Pero está Bambiado Por así decirlo No es tu marca Y entonces Viene un consumidor Y le preguntan Ah pero ¿Cuál quieres comprar tú? Y él va Automáticamente Casi decir En las encuestas Bueno lo que he notado Dicen Ah yo compro El que es el más barato ¿No? Y por eso voy al abelino Porque ahí compro Ropa Incluso que es de Saga Creo que la venden Más barata ahí Eso es lo que dice Entonces es lo que La gente quiere Más que todo Y no le ve tanto Al aspecto Al valor de la marca Ya sea peruana Más que todo Si estamos hablando De lo nacional Y cuidar de lo nuestro A veces no No cuida ni siquiera Lo que es nuestro Si ven que es una marca peruana Y está influyendo En el mercado Como un startup O etcétera Tendría que ser también La misma sociedad La sociedad que tenga Que sea consciente ¿No? De lo que esta marca Quiere aportarle O que quiere satisfacer Y ahí pues yo creo Que esa debería ser La base de todo Porque si eso Si así piensa la sociedad Pues el gobierno También tiene que adecuarse A lo que piense la sociedad Pero si la sociedad No quiere eso Y solamente quiere Consumir lo más barato Y lo más conveniente Pues lo mismo También va a ser el apoyo El del gobierno A las empresas Solamente van a apoyar A lo que le convenga Si yo le presento El proyecto Por ejemplo La municipalidad Pero si este ve que no es rentable O que este no es lo que ellos esperan O simplemente no les agrada Pues no me lo van a aceptar Y por ahí también yo va Ese es de mi punto de vista Que yo noté Pues colega Gracias Brillante intervención Que nos conduce a pensar Sobre varios aspectos Por ejemplo El rol de las De la Sunat La Sunat Este Si a un Este ambulante Que está vendiendo Este Coallitas Está vendiendo Laticeros en la calle Lo persigue Y le quita sus productos Y le ponen multas Pero vemos que hay grandes empresas Como Movistar Sedapar Deben millones de millones Y no les pasa nada Siguen Siguen ahí Entonces ese papel Indigna Pues que Que uno tenga que estar Tan perjudicado O sea En este momento Hay corte de corriente Y lo hacen Por Tres horas Cuatro horas Pero a fin de mes Te llega tu recibo Como si te hubieran dado Corriente todos los días Y pasa con el gas Y pasa con otros productos O sea Pero si Fuera al contrario Ahí sí ¿No? Ah Te pasaste tres horas Entonces impuestos Por tres horas O dejaste de hacer tal cosa ¿No? O sea ¿Por qué No hay protección Realmente Estamos Sin protección De parte De nuestras Contras Que deberían ser Yo no estoy diciendo Que desaparezca la SUNAT Sino que la SUNAT Recaude el dinero A todos No solo A los A los microempresarios Independientes Como somos nosotros Sino a todos A los públicos También Y con ese dinero Realmente Pues construyan Escuelas Hay medicina Uno se enferma Va al hospital No encuentra medicinas Bueno No nos Apartemos mucho Ni monocualicemos La conversación Tenemos La participación De Alexander Si yo solo quería Que nos atañe Y la verdad Es que a raíz De esto Yo sí creo Yo sí siento Por ejemplo En algunas áreas Del estado No en todas Entiendo que los gobiernos Regionales O las municipalidades El sistema De contratación Sea más a dedo Como lo mencionó Ricardo Pero yo no creo Que por ejemplo Estos casos Ya se repitan En ambientes Donde Donde ya El profesionalismo Y la ética Se ha podido Contrastar De un mejor modo Por ejemplo En instituciones Yo creo Como el ministerio No sé De cultura O el ministerio O con CITEC O sea Instituciones Donde realmente Jóvenes Y profesionales De calidad Desarrollen Se desempeñan No van a No van a cometer Los mismos errores Que se están haciendo Yo sí soy partidario De que Si nosotros Construimos Algo de pequeño O de poco en poco Se puede avanzar Y eso es lo que creo Que nosotros Debemos apuntar Mi reflexión final Sería que Que nosotros Solamente somos El gobierno Solamente es un reflejo De nosotros La política es un instrumento Los malos Son los políticos No la política en sí Y nosotros Hemos estandarizado esto Y en un futuro Si nosotros Trabajamos bien De forma honesta Y correcta Creo que Vamos a poder Aportarle a la sociedad Eso distinto Que hoy no tenemos Nada más Gracias profesor Muchas gracias El tema da para mucho más Hay coincidencias Por ejemplo Yo expreso Mis coincidencias Con las personas Que han Dado su opinión Pero No todos Podemos pensar Iguales Habrá quienes Tengan sus puntos De vista Divergentes Y los vamos a Respetar Por lo menos Aquí En este espacio De Expansión De Los temas Que vayamos a tocar Siempre serán Respetados Y siempre se Valorán Como ideas Y como aportes Muchas gracias A todos Los que Nos han participado Son las 9 y 23 Ya no nos daría Tiempo Para Poder hacer El ejercicio De Los pantalones Si me gustaría Ir Escribiendo Algunas ideas El equipo 3 Ha hecho El trabajo Porque dijimos Que era voluntario Si solo Han practicado 3 o 4 grupos Entonces Podríamos avanzar Pero Vamos a conocer Eso Ya A ver Me contestan Con sí o con no El equipo 3 Hizo el trabajo De los pantalones No El equipo 4 Tampoco El equipo 5 Tampoco El equipo 6 Tampoco El equipo 7 No El equipo 8 Bueno Ha hecho Su exposición Estaba ocupado En eso El equipo 9 El equipo 10 11 12 Equipo 13 14 15 Sí Sí colega Sí hemos realizado El trabajo El equipo 16 También Calega Hemos realizado El trabajo Muy bien Entonces 15 y 16 Por favor Tienen un minuto Para presentar Como dijimos Su diapositiva Y los demás Vamos a ser jueces Para ver Quién va Entre todos Ya Equipo 11 Por favor Les toma el tiempo Recuerden que solo Es una diapositiva Y Deberán tener Este El lapso de tiempo De un minuto Son las 9 y 26 Y podemos terminar Entonces Equipo 15 No pierdan el tiempo En decir sus apellidos Nada Vayan de frente A su exposición Listo Ya estamos viendo La La diapositiva Así que tienen Un minuto Para expresar Que harían Ustedes Vamos a recordar Que nosotros Les dimos 10 mil soles Y ustedes Tenían un mes De tiempo Para vender El mayor Número de pantalones Y obtener La mayor ganancia Posible Les escuchamos Bueno Buenos días Con todos Primero Hemos definido El marketing Utilizado Los cuales Son el marketing Relacional Y el marketing Mix Las 7 P's En el marketing Mix Tenemos el producto Hemos considerado De calidad De pantalones Y de abuso En diferentes tallas 16 SML XL Y XXL En el precio De 38 40 45 soles La plaza Acercado La promoción El uso De redes sociales Facebook E Instagram Para publicitar Los pantalones En las personas Costureros Motivados Y vendedores Empáticos En el proceso Se producen Pantalones De alta calidad Y finalmente Evidencia física Un local Llamativo Y limpio Respecto al marketing Relacional En cliente Consideramos Que es Vital Una atención De acuerdo A las necesidades Seguimiento De su compra Respuestas Rápidas En características Pantalones De calidad Cómodos Con ente Perfecto Y personalizados Respecto a la comunicación Solicitamos Sugerencias Para la mejora De los pantalones Y finalmente Comercialización Una experiencia Satisfactoria En la compra Ofrecemos Soluciones A cualquier problema Para esto Hemos considerado Realizar una segmentación Demográfica En la cual En la edad De 12 a 59 años De clase Alta, media, baja El tamaño De familia Una, más miembros El sexo femenino Estado civil Todos Y el nivel De ingresos De 930 En adelante Como se hizo Primero Para hallar El precio De costo De pantalón Se realizó Lo siguiente En la talla 16 S, M y L 32 Hemos Producido 150 pantalones Y en la talla X, XL 100 pantalones A un precio De 35 Y la talla XXL 42 pantalones A 40 soles Para el precio De venta Hemos considerado Primero Para la talla 16 Talla S Talla M Talla L A 38 soles A la talla X 40 soles Y en la talla XXL 45 soles Por lo que Al final El precio De compra O sea El precio De costo Que hemos Invertido Sería 9.980 Y un precio De venta Total De Un millón 11 millones 590 Con lo cual Tenemos una utilidad De 1610 Que representa El 16.13 De lo invertido Eso sería todo Gracias Recuerde que el juez Tiene que darles Un minuto Y advertirles Para que se corte El tiempo Son las 9.29 Invitamos al equipo 16 Para que hagan Su presentación Tienen que compartir Pantalla Colegas El equipo 11 Que va a ser El Aura Posiblemente No comencemos A las 9.30 De repente Comenzaremos 5 metros Después Tengan un poco De paciencia A ver Equipo 16 Compartan Pantalla Sí Estamos teniendo Un pequeño Problema Pero Ya está Listo Un minuto A partir De este momento El equipo Se les toma Tiene Bien Nuestro proyecto Tiene como Principal Producto Son tres Lo que es El Pantelón Cargo Vintage El Jogger Y el Aren Cada uno Con un precio De 30 25 Y 40 Soles Estos Se han elegido Por su comodidad Y porque Habrá intendencia De moda Son los que Están Más Se venen Más Es así Que nuestros Clientes Van a ser Mujeres Mayores De edad Y también Pueden ser Menores En todo Tipo De edades Hasta Las que Trabajan Ya que El Panterón Aren Es un Tipo Formal Informal El marketing Que vamos a utilizar Para promocionarlo Son los marketing Influencia Y marketing Digital Teniendo en cuenta El marketing De contenido Lo que es Marketing Influencia Vamos a utilizar Lo que son Las áreas De los Influencers Más famosos Como es Este Instagram Y TikTok Donde vamos a Pedir que Lo promocionen Y En el costo De producción Tenemos que Una ganancia Una utilidad Por cada Pantalón De 15 13 Y 22 Soles Es así Que también En el marketing Vamos a Obtener Un Un Precio De Una Inversión De 500 Soles Y vamos a Tener una Utilidad De 2000 Soles Al final Eso sería Todo Gracias Gracias También Hemos podido Observar La participación Del equipo 15 Con una Ganancia De 1600 Y Fracción Y en el caso Del equipo 16 Con una Ganancia De 2000 Ambos Creo que Han Recurrido Echado Mano A las Redes Sociales Ambos Han Hecho Producción Han Destinado Un Precio Para La Promoción Pero Ha sido Exiguo Según Mi Punto De Vista Si yo En un Mes Tengo que Vender Pantalones Más o Menos ¿No? A ver Haré un Cálculo Yo tengo Una Inversión De 9500 Descartando Unos 500 Para La Proción Entre Un Promedio De Preso De 30 Soles El Costo Del Pantalón Yo Tendría Que Vender 317 Pantalones Para Vender 317 Pantalones Yo Simplemente Anunciando Por TikTok Por Redes 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 Sociales Los Vender Me Parece Que Tengo Que Tener Una Publicidad Más Agresiva Y Eso También Impresionar Y Hablado De Los Costos De Personal Como Si Ustedes Fueran Uno Solo Pero Si Yo Soy Uno Solo Y Vendo Pantalones Quiero Tener Un Porcentaje De De La Venta Y Quiero Tener Una Ganancia Yo También Entonces Los Informes Que Nos Han Presentado En Algún Sentido Han Tenido Cierta Falta De Argumentos De Ítems Que Deberían Haber Puesto Ahí Si Es Que Hubieran Hecho Más El Trabajo De Otras Maneras Se Les Felicitamos Por Haber Presentado El Equipo 15 Fue El Primero En Presentar Y El Equipo 16 Fue Segundo Yo Les Pido Que Por El Chat Los Colegas Joten Si Fueran El Empresario Cual Elegirían Si Elegirían El 15 O El 16 Pongan Por Favor Y Vamos A Revisar Creemos Que Ha Hecho Mejor El Trabajo Esperamos La Votación A Través Del Chat Estamos Esperando Hemos Pedido Que El Aura Se Comenzará Algunos Minutos Después Nadie Vota Hoy Día A Ver Ya Si A Botán 15 15 15 15 Ok Las Preferencias Del Público Están Por El Equipo 15 Yo Me Sumo También A Que El Mejor Trabajo Sin Considerar Que Es Es Un Trabajo Perfecto Hay Muchas Cosas Por Mejorar Estaría En El Equipo 15 Por favor Alguien Del Equipo 15 Si 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 Este Me Vas a dictar Los Apellidos Y La Persona Encargada De Puntos Les Va A Poner Dos Puntos A Cada Uno De Ustedes Entonces Díganme Los Apellidos De Los Integrantes Del Grupo 15 Fraquet Quispe Marina Fraquet Dos Puntos Luis Puma Apellido Por Favor Puma Luis Puma Luis Dos Puntos Y Pinto Alba Usted Pinto Alba Dos Puntos El Equipo 16 Por Haber Participado También Le Vamos A Hacer El Obsequio De Un Punto A Cada Uno De Sus Integrantes Entonces Alguien Del Equipo 16 Puede Ser Villa Teniente O Cualquiera De Ellos Para Que Medite Villa Teniente Jenny Y De Ahí Está Carpio Vernedo Jennifer Carpio Vernedo Un Punto Y Moller Belán Lisset Moller Moller Belán Lisset Muy bien Lisset Priscila Un Punto También También Este Quisiera Hacer Entrega De Un Punto A Las Tres Personas Que Obtuvieron El Mejor Puntaje En El Cajut Un Buen Ejercicio El Cajut Que Hicieron Dos Toleras No Artas Preguntas Quizás Hubieran Dado Un Tientito Para Después Analizar En Qué Preguntas Acertábamos Más Bedregal Núñez Bedregal Un Punto Entonces Después Fraquet Quispe Fraquet Quispe Un Punto Y Finalmente Málaga Farfán Perdón Málaga Farfán Farfán Un Punto Ok Eso ha notado El grupo 11 Son las 9 Y 37 Vamos a Dar paso A Laura Y Vamos a Escoger A Una Persona Que Sea Juez Que Escogemos El que Tiene Menos Puntos Y Daniel Claudia López Se Encuentra Sí Profesor Nos toca Exponer A Laura Ah A usted Del grupo 11 Eh Viste que ha ganado Aquí Aldair Rojas Presente Le Invitamos a ser juez De Media Hora Del grupo Que va a ser Laura ¿Podemos contar con eso? Sí Profesor Muy bien Entonces ya tenemos el juez Al equipo Número 11 Le invitamos a compartir Pantalla y comenzar Una vez que comiencen a hablar Comienza a correr el tiempo Media hora Como máximo Si colega Pasamos a presentar Nuestra pantalla Ya tenemos Imágenes Puede comenzar Entonces a partir de este momento Corre tiempo La media hora Del equipo 11 Éxitos Colegas Así es colega Buenos días Colegas En esta oportunidad El equipo 11 Expondrá el aura Como integrantes Está Chancoya Chancoya Henry Eliazá Huachaca Cholque Yuliza Ortega Rodríguez Cristian Y mi persona López Guevara Claudia Comenzaremos Siguiente diapositiva Por favor Comenzaremos Con arte Siguiente diapositiva En esta oportunidad Les presentaremos A algunas Artistas Peruanas Emblemáticas Del siglo XX Si es que No las conocía En esta oportunidad En esta oportunidad En esta oportunidad De la manera